Este armamento de fuego fue hallado dentro de este hostal, a pocos metros del doble asesinato de las dos ciudadanas extranjeras, el pasado 19 de febrero. Cuatro ciudadanas extranjeras y tres hombres que acudieron a ellas para solicitar sus servicios sexuales fueron detenidos. Puede pertenecer a un integrante de una banda criminal, de una organización criminal, o a un delincuente que ha venido a ocupar los servicios de las trabajadoras sexuales. La policía rebuscó hasta el último rincón de este hostal, ubicado a la altura de la cuadra 3 del Girón Cepita, en el centro de Lima, y hallaron lo que buscaban. Está inoperativo este baño, lo utilizan, usted puede ver que hay cajas de cerveza ahí, lo utilizan como un almacén. Y aquí en este almacén, pues se encontró precisamente el arma de fuego. Claro, encontraron un paquete con pacos, con bolsitas, con marihuana, y el arma de fuego con su caserina respectiva, que es una 9 milímetros corto, el calibre de esta arma de fuego. De esta manera ha quedado esta habitación completamente desordenada, tras este operativo que se ha realizado por parte de la Policía Nacional. Incluso el ventilador todavía queda encendido, pero además todavía existen otras habitaciones. Vamos a pasar a un área aquí continua, que también ha sido removida cada una de estas camas, y que en el interior de este hotel han encontrado un arma de fuego. En estos momentos está la municipalidad, bueno acá está el área de salud de la municipalidad de Lima, ellos están haciendo su trabajo para determinar el estado de salubridad, en el que se encuentran este tipo de colchones, sábanas, camas, baños, ¿no? Y ustedes pueden apreciar que todo está en mal estado. Pero a pesar de eso, este lugar seguía funcionando. Lleva en el frontis este cartel que aseguran queremos vivir sin miedo, pero que en el interior de este inmueble prestaban servicios sexuales a los que llegaban. Estamos haciendo operativos de manera permanente, todos los días, de manera constante, estamos haciendo operativos en este lugar. Llego a otros lugares donde se están dedicando a esta actividad del meretricio clandestino. Por lo pronto, la municipalidad de Lima procederá a clausurar este hospedaje, pues no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas, y que además ocultaban en el interior armamento de fuego.